Las revisiones son en conjunto y en coordinados con Capitanía de Puerto e inclusive hasta el área de oficialidad mayor hace lo correspondiente dentro del ámbito de sus competencias también. La revisión a todo ese tipo de actividades está al día, vaya, por parte de nosotros se lo puedo comentar. Nosotros qué es lo que verificamos, verificamos que las personas que se encargan de operar ese tipo de deportes o ese tipo de actividades, pues cuenten con sus certificados vigentes y sobre todo que tengan la capacidad rápida y de atención oportuna en caso de una emergencia.